Llegó el espíritu Y toda la gente dice Aleluya, gloria a Dios Llegó el espíritu santo Y esa fiesta se formó Y toda la gente dice Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Esta fiesta comenzó Aleluya, gloria a Dios Esta fiesta se formó Yo edificé una casa Sobre la roca El edificé Era que solo la base Que el fundamento de nuestra fe Yo edificé una casa Sobre la roca El edificé Era que solo la base Que el fundamento de nuestra fe Esa casa no se cae Porque está sobre la roca Esa casa no se cae Porque está sobre la roca Sobre la roca Sobre la roca Esa casa no se cae Sobre la roca Sobre la roca Esa casa no se cae ¡Uy, uy, uy! ¡Ministerio! ¡Santiago! ¡Santiago! Un día de petejos es en un aposento alto 120 recibieron poder del Espíritu Santo 120 recibieron poder del Espíritu Santo Poder Espíritu Santo Poder Espíritu Santo Y la madre de Jesús se encontraba entre los santos Y la madre de Jesús se encontraba entre los santos También ella recibió poder del Espíritu Santo También ella recibió poder del Espíritu Santo Poder, Espíritu Santo Poder, Espíritu Santo Poder, Espíritu Santo Poder, Espíritu Santo